Noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC presenta. Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Cuatro nuevos astronautas volaron a la Estación Espacial Internacional. Estarán seis meses fuera de nuestro planeta y tendrán entre sus misiones ser los anfitriones de los siguientes turistas espaciales. Una nueva tripulación despegó hacia la Estación Espacial Internacional. Tres astronautas estadounidenses y uno alemán fueron lanzados el miércoles por la noche desde Florida a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9. La tripulación Crew-3, que despegó 10 días después de lo previsto, reemplazará la tripulación que acaba de regresar a la Tierra y está previsto que permanezcan durante seis meses. Los astronautas de la NASA Rahachari, Kyla Barron y Tom Mashburn, así como el de la Agencia Espacial Europea, Matthias Maurer, han estado en cuarentena en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral. Una de sus misiones consistirá en observar los efectos de la dieta sobre su flora intestinal y su sistema inmunológico. También realizarán caminatas espaciales, en particular para continuar instalando nuevos paneles solares en la estación y albergarán dos misiones turísticas. Finlandia no solo es famoso por su calidad educativa, sino por su exquisito salmón, un deleite que está a punto de extinguirse igual que el mar Báltico, que poco a poco se convierte en un lago por el descongelamiento de los polos. El Báltico es el mar más joven del planeta y uno de los ecosistemas más sensibles. En sus aguas, el cambio climático se percibe mucho antes que en otros lugares. Erwins Wilkins es pescador desde hace más de 35 años. Mientras recogía muestras de peces para los investigadores, ha sido testigo de los efectos del calentamiento global a lo largo de los años. Y no solamente es el tamaño de las capturas lo que está cambiando. Los inviernos duros ahora son muy poco frecuentes y es muy probable que el agua se caliente más. Los ejemplares de peces son cada vez más variados. Por ejemplo, ha entrado en nuestra fauna un gobio redondo que antes no se encontraba en esta zona. Con las aguas de lastre se introducen diferentes tipos de cangrejos. La naturaleza cambia rápidamente y ni siquiera me refiero a pequeños microorganismos que no podemos percibir. El salmón y el bacalao, antes abundantes en el mar Báltico, son cada vez más escasos en la zona. Las especies se están extinguiendo, no solamente por la pesca excesiva, sino también porque sus lugares de desove se han reducido. Los científicos afirman que el mar Báltico, en espacios de más de 80 metros de profundidad, se considera ya una zona muerta, dado que la cantidad de oxígeno no es suficiente para los organismos vivos. Debido al cambio climático, la tasa de reposición de agua está disminuyendo, y eso crea graves problemas para un ecosistema semicerrado como el mar Báltico. Las entradas de agua a gran escala eran bastante regulares en el siglo pasado, pero en las últimas décadas han desaparecido. Y ahora solamente se producen unas pocas entradas de agua de gran volumen. Básicamente, con estas entradas de agua, se lleva al mar Báltico un tipo de agua más salina y más oxigenada del mar del norte, que supone un respiro para el medio ambiente del mar Báltico. Este descenso de entradas de agua es uno de los factores por los que está en tan mal estado actualmente. Pero no solamente el calentamiento global está matando al mar. Se enfrenta a otros impactos medioambientales. La contaminación causada por la producción industrial y la agricultura es una pesada carga para un mar tan poco profundo y pequeño. Por ello, el Báltico está reconocido como uno de los ecosistemas más contaminados del mundo. Es un poco aterrador porque no veo la manera de que la gente busque seriamente cómo preservarlo. Se trata más bien de encontrar nuevas formas de obtener algún beneficio económico. Algunos pueden decir que el calentamiento global acabará haciendo que el mar Báltico sea como el Mediterráneo, pero en realidad podría transformarlo en un lago Báltico antes que en un nuevo mar. El Museo del Prado en Madrid es la pinoteca más visitada en todo el planeta, o por lo menos en la zona iberoamericana. Sus pinturas renacentistas son ahora también una parada obligada en el metro de Shanghai. Próxima parada, el Museo del Prado. Y es que el Museo Español ha llevado reproducciones de sus cuadros a una parada del metro de Shanghai. Desde este sábado, 29 obras seleccionadas entre las más representativas de los fondos del museo atraerán las miradas de los pasajeros de la céntrica estación de Middle Long War Road, situada cerca de algunos importantes museos de arte de la ciudad. Así lo cuenta Inmaculada González, directora de la Biblioteca Miguel de Cervantes en Shanghai. Es una plataforma idónea para la divulgación, entonces yo creo que también de alguna manera reproducir una sala de un museo pues llama muchísimo la atención, porque normalmente los espacios son los que son, pero hemos puesto iluminación, se han pintado las paredes simulando una sala que crea una intimidad que normalmente el metro no la tiene. Un escaparate privilegiado para las obras que a través de la exposición Encuentro con el Prado podrán ser visitadas en Shanghai en forma de réplicas a tamaño real y con todo lujo de detalle hasta el próximo 10 de febrero. Y bueno, antes de despedirnos, le contamos que un cuadro de la mexicana Frida Kahlo ha roto un récord en una subasta. Esta es la nota. Una obra de Frida Kahlo marcó el martes un récord absoluto para la pintora mexicana y para un artista latinoamericano. Se trata del autorretrato Diego y yo, pintado en 1949 por la artista, que se vendió por 34.900.000 dólares en una subasta organizada por la Casa de Remates Sosvays en Nueva York. El cuadro, que estaba en una colección privada, fue comprado por el coleccionista argentino Eduardo Constantini, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, aunque esta obra es para su colección privada. Diego y yo es uno de los autorretratos más emblemáticos de la pintora mexicana, que se ha convertido en un ícono feminista. La obra se había vendido en 1990 por última vez, también en Sosvays, por 1.400.000 dólares. Ahora había sido valorada entre 30 y 50 millones de dólares. El récord en subasta de una obra de Frida Kahlo estaba en los 8 millones de dólares, por una obra vendida en 2016. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en NoticiasNCC.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultura Liberoamericano, NCC, presentó... Noticiero Científico y Cultura